El diario de la ciudad Mientras brinda con cañazo Suspirando enamorado Por su rubia colosal Pero que ella no lo quiere Cuando puede ella lo hiere El soporta cuando puede Pues lo quiere abandonar Y con tantos pretendientes Su cabeza está caliente Coqueteándole a la gente Pa' la rubia colosal ¡Olé Marquitos! ¡Olé! Algún día entenderás Y ojalá que aún la vida Te dé otra oportunidad ¡Olé Marquitos! ¡Olé! Algún día entenderás Y ojalá que aún la vida Te dé otra oportunidad Muy temprano en la mañana Todos abren sus ventanas Y en la esquina se divisa A Marquitos Capuñay Estrenando una camisa En busca de una sonrisa En busca de una sonrisa Que combine con su pinta Y resalte su gabán Ha pasado ya seis horas Y no hay rastro de su amada El cariño a ella le sobra No sabe diferenciar ¡Olé Marquitos! ¡Olé Marquitos! ¡Olé! Algún día entenderás Y ojalá que aún la vida Te dé otra oportunidad ¡Olé Marquitos! ¡Olé! Algún día entenderás Y ojalá que aún la vida Te dé otra oportunidad ¡Olé Marquitos! ¡Olé! Algún día entenderás Y ojalá que al fin la vida Te dé otra oportunidad ¡Olé! Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Del Dicen que los hombres